Estamos con los Javis, que estáis rodando ya veneno, que tengo muchísimas ganas de ver algo. ¿Cómo está yendo? Llevamos muy poquitas semanas de rodaje. El rodaje se va a alargar bastante, porque es una superproducción grande. Y estamos muy contentos, la verdad. Todavía estamos descubriendo qué serie es exactamente, porque cuando escribes te lo imaginas de una manera, cuando ruedas de otra, luego cuando montas de otra. Pero yo estoy muy orgulloso, la verdad. Estoy feliz. Pero, de verdad, está quedando una serie preciosa. Los guiones son lo más bonito que hemos escrito. En el set, cuando estamos rodando, se respira con el equipo. Como que tenemos algo muy bonito entre manos, ¿sabes? Y ver a gente del equipo llorar en combo y morirse de la risa. Y, no sé, tenemos todo el rato como la piel de gallina. Y, de verdad, yo siento que hay algo muy especial en lo que estamos rodando. Espero que luego sea así. Estoy seguro. Es un reto grande para nosotros, te diré. Es un reto como directores. Es un proyecto ambicioso, que toca a muchos géneros. No sé, cosas nuevas. Entonces, estoy muy contento. Sí, no deja de ser una serie de época, porque son los 60, los 70, los 80, los 2000, los 2010. Los 90. Me saltan los 90. Los 90, que es la parte más importante. Pero se va a contar cronológicamente o con varias líneas temporales simultáneas. ¿Tú qué crees? Yo creo que simultánea. Sí, hay muchas líneas temporales. Y eso también. Estamos manejando distintas épocas a la vez, generando espejos entre épocas. Y luego, como Paquita, intentamos que cada capítulo tenga su propio tema. O sea, no nos gusta como anclarnos en la trama y, ah, pues ya está a cabo la trama. Sino intentar que cada capítulo cuente su propia cosa y reflexiones sobre su propio asunto. Entonces, son ocho capítulos que son ocho retos grandes. Es la primera vez que tenemos un equipo de guión, un equipo de más guionistas, más directores. ¿Qué papel va a jugar la televisión? Porque entiendo que va a ser una serie muy metatelevisiva, como también lo es Paquita, ¿váis a recrear programas como Dónde estás corazón, por ejemplo? Mira, va a haber recreaciones, pero va a haber también fantasía porque, claro, ella fue mucho a la tele, entonces hay que aglomerar, pues a lo mejor cinco apariciones las aglomeras en una, ¿no? O sea, la gente va a encontrar parte de realidad, pero también mucho nuestra mirada sobre el tema y también que es una ficción, al fin y al cabo. Pero sí, hay recreaciones. Y sobre todo es un homenaje a la tele, pero como casi todo lo que hacemos en el fondo. ¿Cómo vais a hacer para no caer en la parodia homo zapping con el personaje de Veneno? Que entiendo que el equilibrio puede ser complicado. O sea, el equilibrio es lo más difícil de conseguir y yo creo que al contar un lado de la historia que nadie conoce, eso lo tenemos bastante salvado. La gente va a ver una pequeña parte de lo que conoce, el resto es inspirado en la realidad como nosotros la vemos, o sea, que vamos a retratar el personaje también como una parte de creación va a tener el personaje. Entonces, y luego que las actrices son muy buenas, entonces estamos cuidando mucho eso, que la gente vea a Veneno, pero no la vea. Como encontrar que se enamoren también de las actrices que interpretan a Veneno. La pregunta más importante, la que más me interesa, la entrevista que Fórmula TV le hizo a Cristina a la Veneno va a formar parte del B.O.P. Esa escena está. Esa escena está. O sea, está la escena, no hay ningún actor guapo que me interprete. Y estás invitado a hacer de ti mismo. Ah, sí, fantástico, fantástico. Es verdad, es que es un momento fundamental en su vida cuando volvió ella como a... Fue muy bonito ese momento. Es que la serie no vas a parar de llorar. Nadie se imagina la serie que estamos haciendo. Porque es muy lo que hemos hecho hasta ahora, pero a la vez es muy diferente. ¿Vais a cumplir la promesa de pasar a Ana Allen? Sí. Uy. Bueno, está bien, me parece. Es un buen dato. Tiene que estar. Sí, vale. Y ya para terminar, profesores nuevos en OT como Iván Lavanda, profesor de interpretación, ¿qué os parece? Hemos visto todo. A mí me ha encantado Iván. O sea, yo lo había visto en la jaula de las locas. Hemos visto en Cracovia. Hemos visto todo. Y yo estoy viéndote como un espectador más y me veo el 24. Lo malo es que tenemos un grupo con Immanuel y Noe. Los domingos levantarte a las 6, cuando te acuestas a las 2, yo voy a estar como Noe, que voy a hacer solo el jing. Voy a hacer solo la mitad del chat, porque la otra mitad yo creo que me la salto. Bueno, chicos, que nos cortan. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.